hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera de mostacillas que está muy fácil de hacer y pertenece a la sección de bisutería 1 donde hacemos estos proyectos para las personas que están recién empezando en el mundo de la bisutería así que te voy a dejar más proyectos como este en el link acá arriba al final y en la descripción para este proyecto vamos a necesitar alambre con memoria de tamaño de pulsera vamos a ocupar unas siete vueltas mostacillas de colores yo elegí estos tres que son mostacillas pequeñas y vamos a ocupar esta mediana de otro color dos alfileres de 4 centímetros que son con argollas por un lado y vamos a ocupar seis de estos alfileres de bisutería que son de dos centímetros y medio y nuestros alicantes de siempre punta plana de corte y punta redonda y empezamos primero agarramos nuestro alambre con memoria y con el alicate de corte vamos a cortar dejando un centímetro después del cruce voy a cortar este primero y les muestro ven acá corte y ven que este de donde se topa cruza un centímetro más si quieren pueden medir este con el siguiente para cortar exactamente igual o simplemente lo hacen al ojo a un centímetro después del cruce ven aquí tengo dos voy a medir un tercero el alambre con memoria es un poco más duro que el alambre de bisutería normal entonces cuesta siempre un poquito más cortar así que como ven acá tengo tres y me faltan tres más que simplemente es dejando un centímetro si es que no quieren medir simplemente van dejando un centímetro y corte está cuatro incluso un centímetro acaba de quinto y el último de donde cruza un centímetro y cortamos y aquí ya tengo mis seis circulitos de pulsera y ahora qué hacemos vamos a doblar en cada uno de estos vamos a elegir uno de los extremos y vamos a hacer una arbellita un circulito en la punta sólo en uno de los extremos ven lo hago con el alicate punta redonda con la parte de arriba con la parte más pequeña entonces vamos a hacer esto mismo en los siguientes cinco con el alicate punta redonda hacemos el círculo sólo de un extremo y aquí el último hago la argollita y ya tengo mis seis el siguiente paso es agarrar un color de mostracilla en este caso yo estoy ocupando este blanco este brillante y vamos a empezar a poner una a una por el otro extremo de la pulsera simplemente empezamos a meter así de fácil las mostacillas por el alambre las voy metiendo y las voy corriendo para que pasen vamos metiendo las mostacillas en nuestro alambre y así vamos a ir metiendo una a una hasta llenar este círculo de pulsera pero vamos a dejar un centímetro al final entonces vamos metiendo nuestras mostacillas hasta dejar un centímetro aquí ya metimos todas y vamos a dejar un centímetro y en este centímetro simplemente a ver, faltaron una más una una más todavía queda para completar el centímetro entonces en este extremo voy a hacer lo mismo que sería hacer un círculo o hacer una argollita con el alicate punta redonda agarro con el extremo de arriba con la punta del alicate y hago nuestra argollita o circulito para cerrar este extremo y aquí tenemos ya la primera vieron que está súper fácil entonces de esta manera vamos a hacer otro más de este color aquí está el segundo después agarramos nuestras otras mostacillas que son las moradas y hacemos lo mismo uno y hacemos un segundo también de este color y con el último color que es el azul vamos a hacer lo mismo hacemos uno y hacemos un segundo y aquí ya tenemos nuestras seis argollitas de mostacillas y ahora tienen que ver de cómo quieren hacer la secuencia pueden hacer contando dos colores intercalándolos o poniendo ven así uno, dos, después dos iguales ahí tienen que poner en el tienen que poner de la forma que a ustedes les guste más yo voy a intercalarlos completamente entonces voy a poner así blanco, azul, violeta blanco, azul, morado después blanco, azul, morado de nuevo y tal vez los intercale entre sí no sé, pero de esta manera vamos a ir haciendo a gusto propio así que ahora vamos a abrir las otras mostacillas y vamos a agarrar nuestro alfiler con argolla y empezamos vamos a empezar a meter aquí primero vamos a meter nuestra pulsera un color vamos a meterlo a ver vamos a meter por la argollita en el alfiler y seguido a esto vamos a meter una mostacilla de las medianas después vamos a meter el otro color por uno de los extremos y otra mostacilla otro color y otra mostacilla otro color y otra mostacilla y así vamos a ir intercalando nuestros colores para armar esta pulsera ven y aquí ya la última la metemos de esta manera ven que ahí ya toma forma nuestra pulsera y acá lo que hacemos es cortar a un centímetro con un alicate de corte y en este extremo donde cortamos vamos a hacer una argollita con el alicate punta redonda agarramos con nuestro alicate y simplemente hacemos el circulito para cerrar este extremo de unión de las pulseras ven entonces ya tenemos un lado y del otro vamos a hacer exactamente lo mismo vamos metiendo en el alfiler y vamos intercalando con las mostacillas metiendo e intercalando ya saben que acá pueden mover los colores y los diseños como quieran la cosa es que entren todas las argollas de un lado y del otro ven aquí ya está de nuevo voy a cortar al centímetro y voy a hacer un círculo con el alicate punta redonda y ya aquí ya tenemos la base de la pulsera lista de hecho si a ustedes les gusta que sea simple aquí ya tienen una pulsera muy linda para diferentes ocasiones ven esta queda sencilla y queda muy muy linda y súper colorida y la pueden usar tanto de este lado como del otro lado ven esta sería una opción pero esta opción que utiliza total también sirve ven me la voy a dar vuelta y así quedaría también del otro lado ya saben que esto siempre es opcional al gusto de cada uno así que aquí ya tenemos la base lista la pueden dejar así o le pueden poner los que en este caso vamos a agarrar los alfileres de dos centímetros y medio y vamos a meter primero una mostacilla de las medianas y después vamos a ir intercalando los colores con las mostacillas pequeñas también pueden hacer los colores que ustedes quieran de la manera que ustedes quieran yo estoy intercalando uno a uno pero ya saben que es opcional así que empezamos a meter nuestras mostacillas hasta dejar un centímetro ven así las voy metiendo incluso si hacen todo de un color igual se va a ver lindo así que bueno hacen hasta dejar un centímetro y donde está el centímetro vamos a hacer una argollita un circulito en el extremo ven y aquí ya tenemos un palito y de esta manera vamos a hacer cinco más para tener seis ven aquí ya tengo mis seis fui intercalando diferentes colores y vamos a meter tres por lado vamos a elegir cual queremos que sea la parte de abajo ven esta y yo aquí voy a meter tres uno a uno entonces el primero abrimos con el alicate plano hacia el lado como puertita lo metemos ven acá está y lo cerramos volvemos volvemos hacia lo mismo con el siguiente agarramos abrimos lo metemos y cerramos y cerramos y el tercero de este lado que sería el último de este lado lo mismo agarramos abrimos lo metemos y cerramos y aquí ya tenemos un lado a ver me voy a ir probando que incluso un puro lado igual se ve lindo a mi igual me gusta así que ya saben opcional pueden dejarlo sin los palitos con solo de un lado palito o de los dos lados así que me voy a apurar y voy a ponerle los palitos también al otro lado así que aquí vamos poniendo uno dos y tres cerramos y ahora sí está terminada la pulsera así que ahora sí quedó terminada la pulsera me la voy a poner ya terminada y miren qué linda que queda y vieron que fue súper fácil este pertenece al curso de bisutería 1 donde hacemos varios de estos proyectos que son más fáciles de hacer para los que están recién empezando en el mundo de la bisutería así que bueno si les gustó esta pulsera denle me gusta al video compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que aquí abajo les dejo todas mis redes sociales por si tienen sugerencias consultas o me quieren mostrar el avance de sus proyectos muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana y nos vemos en unos días más con otro video siglas y y nos vemos